Música 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 ¿Dónde estamos? Aquí es, en las cruces, ¿de acuerdo? Las cruces Las cruces Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Para arriba Ay, perdón Ahí estás Soy yo Ay, perdón Me pegó a la señora Me pegó a la señora Antes se tenían que cruzar por aquí Ah, sí fue A lo mejor así Pero antes no estaba eso, amarillo No, no, nada, es cierto Es esa calle que está ahí Ah, jamás Ya sabes, ahogar Ya llegamos en el campo Por cual, ya llegamos y necesitamos caminar hasta allá Ya, rabia Vamos a agarrar Vamos a agarrar uno de esos, ¿no? Vamos a agarrar uno Aquí no hay ¿Ya no hay ahí? Está aquí Está aquí Ajá Mira ¿Quieres? 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 Ya, ya llegamos Mira Es ahí nuevito ¿Quieres? ¿Qué? ¿Puedes? ¿Quieres? Ah... ¿Quieres? ¡Suscríbete! 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 Vamos a agarrar un taxi para llegar allá donde vive mi abuela. Para acá. Vamos a ir a viajar. Vamos a ir. Para allá. Para allá. Cuidado. No. 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 Por aquí caminaba yo estas calles, caminaba yo por fin en 1999. No sabe que es allá como comida. Mira aqui tambien hay homeless. Este es el mercado de las flores. Podemos irle a comprar, podemos ir a comprar unas flores a la abuelita. No? Como que no hay nada y hay un monton? Que? Por que? Aqui vamos a bajar tío aqui? Derecho. El mercado. Mercadito. En este mercado vendia? Este es enạo? Este es enro. Este es enro, mira? No enro, vale. Vamos a comprar esta barça. O hay una barça, la boca. O que? por aquí y y y y y y y y y Gracias por ver el video.